Bueno, buenas noches. Desde el bloque de UCR Juntos, hacemos uso de este espacio cedido por el canal para comentar la sesión del Consejo Deliberante del día 6 de octubre pasado. Bueno, en ella se trataron diversos temas, entre ellos el primer punto en el cual nosotros presentamos un proyecto donde queríamos la información del Estado y de arreglo de la ruta provincial número 85, porque hemos visto que por ahí los arreglos que se han hecho no son de forma correcta, han quedado, digamos, desnivelados con respecto a la ruta. A su vez hicimos el reclamo porque en su momento cuando se iba a arreglar la ruta 85, ese bacheo y se iba a arreglar el acceso a la localidad. Cosa que por el momento no se ha realizado. Y a su vez reclamó por el arreglo de las luminarias del acceso a Ingeniero Thompson, donde se encuentra funcionando solamente una luz. Bueno, esto fue producto de una rotura de un cable subterráneo. Así que, bueno, ese fue un proyecto presentado, fue acompañado por todos los bloques, esperando una respuesta. Bueno, en cuanto al punto que se trató sobre las guardias activas en el hospital de Sariqueló, se presentaron dos dictámenes, un dictamen en el cual se pedía a las guardias activas las 24 horas, los 7 días de la semana, y un segundo dictamen que pretendía que las guardias fueran activas en el hospital de Sariqueló y que solo se cubrieran de forma pasiva cuando no hubiera personal humano que pudiera ocupar ese cargo, ¿no? Porque las reuniones realizadas en comisión, las reuniones realizadas con los directivos del hospital, con la dirección de salud, nos comentaban la problemática que tienen ellos, que no solamente es de la localidad de Sariqueló, sino que es de las localidades vecinas, por ejemplo, llamemos Tres Lomas, llamemos Guaminí, llamemos Pellegrini, donde es muy difícil conseguir profesionales médicos para cubrir las guardias. Entonces, requieren a veces de que las guardias sean cubiertas de forma pasiva. Tenemos la localidad vecina de Tres Lomas que tiene el sistema mixto, o sea, tiene guardias pasivas y guardias activas, la localidad de Guaminí de la misma manera, para lograr cubrir las 24 horas con un médico en el hospital. Entonces, ante las reuniones de comisión realizadas y ante las reuniones con los directivos de salud, optamos nosotros por acompañar el dictamen del oficialismo, donde pretende que el hospital de Sariqueló tenga guardias activas, que es la idea que se tiene y lo que se va a venir, y lo que el hospital y la sociedad de Sariqueló están reclamando, pero solo se permite realizar guardias pasivas en aquellos casos donde no se encuentren con profesionales para cubrir el cargo de manera activa. Hoy por hoy, el hospital tiene guardias activas de los 7 días a la semana, son 5 días cubiertos por guardia activa, restarían 2 días o 3 días aproximadamente para cubrir, que con el paso del tiempo y con los nuevos profesionales que se vayan incorporando y que se puedan conseguir, se realizará un contrato para poder cubrir esas guardias activas con profesionales de salud. Fue un tema de mucho debate, ¿por qué? Porque nosotros creíamos que es necesario sí o sí cubrir la guardia y si no se cuenta con el personal humano para cubrirla de forma activa, al menos que esté cubierta, como se viene haciendo hasta el momento, con guardias pasivas. Salió favorecido el dictamen que presentó el Frente de Todos, donde piden las guardias activas las 24 horas de los 7 días y nosotros acompañamos el otro dictamen del oficialismo, el cual no salió favorecido. Así que a partir de la hora que se ponga en proyecto esta ordenanza, el hospital Sariqueló contará con las guardias activas. Desde nuestro bloque, la preocupación que tenemos y ante las reiteradas cuestionamientos que recibimos de la dirección del hospital y demás, es que se pueda conseguir el personal para realizar esas guardias activas. Que es una cosa, digamos, a tener en cuenta, ya que la parte económica estaría resuelta, porque el Ejecutivo dio visto bueno para poder afrontar los gastos que genere la cobertura de la guardia. Pero el inconveniente que notamos y es más difícil de solventar es conseguir el recurso humano para completar los 7 días de la semana con la guardia activa. Así que bueno, desde nuestro bloque, esta es la visión que tenemos de la sesión de Consejo Deliberante del día 6 de octubre.